¿Qué han pasado en estos seis meses en cuanto a la investigación? La realidad es que seguimos esperando tener respuestas claras de todo lo que ha pasado. Estos seis meses estuvieron atravesados por algunas irregularidades que tienen que ver con, me parece, la parte de la investigación. Que en cuanto a eso, con mi hermana más que nada tenemos bastante miedo de que esas irregularidades, que hayan demandado un montón de tiempo en cuanto a las investigaciones sobre todo, perjudiquen el día de mañana sobre qué pasó con mi mamá. Nosotros queremos saber no solo quién fue, sino queremos saber qué pasó, cómo y por qué. Entonces, bueno, esas preguntas capaz que se posterguen o no sean tan claras el día de mañana por todas estas irregularidades. Bueno, no solo eso, sino que también estos seis meses, ya lo dije varias veces, estuvimos atravesados de tres meses de que estuvo parada la justicia por protocolos de pandemia, los cuales insistimos que a nosotros no nos parecía que debía parar bajo ningún sentido. No solo eso, sino que después nos atravesamos un mes de feria judicial que se sumó a los otros y en estos seis meses, yo puedo decir que la justicia ha trabajado o ha funcionado nada más que dos meses y medio. Entonces nos parece que no sé si tenemos que llegar a esta altura de la causa sin saber casi nada, más que lo que se sabe. Muchos piensan que hay una especie de hermetismo en esta causa o algo así. La realidad es que no, la realidad es que lo que sabemos nosotros es lo mismo que se sabe. Hay una persona detenida con muchísimas pruebas en contra para estar detenida. Pero como te dije, queremos saber qué pasó. También hay muchísimas pruebas y la lógica, creo, o el pensamiento de todos, es que afuera hay alguien que ayudó a planear esto, a entregar, a facilitar, o como se quiera decir, el ingreso a la casa de mi mamá, y lo que hicieron después con mi mamá. Entonces, bueno, consideramos que no había necesidad de llegar a esta altura y de no tener tantas respuestas. Entonces seguimos esperando el funcionamiento de la justicia. Creemos que hoy por hoy o el último tiempo ha estado funcionando un poquito mejor, han salido bastantes oficios o bastantes órdenes del juez para que se lleven a cabo algunas pericias claves, como el hisopado de uñas de mi mamá, que, bueno, por suerte, o no sé si por suerte, gracias, se van a realizar. No se habían realizado, estaban depositadas en un despacho. Y bueno, y ahora en teoría ya salió el pago para que se hagan estas pericias, así que deberían salir adelante. ¿Qué nos parece algo clave? Porque, bueno, el ADN que marque lo que tenga mi mamá en las uñas, me parece que es totalmente importante y no puede ser que estemos a seis meses y no lo tengamos. De las pericias realizadas en teléfonos celulares, en el auto que le robaron o en la casa, ¿surgió algo concreto, alguna que involucre a otra persona, además de Núñez? En cuanto al auto, las pericias que se tomaron no sirvieron, es decir, que no han informado nada que sea útil, por lo menos a mí no me lo han informado. Bueno, en cuanto a los celulares, bueno, lo que se supo hace un tiempo que salieron los celulares es el informe, bueno, de una conversación que tenía mi papá con la empleada de mi mamá. Eso ha quedado en un informe nada más, no sabemos cómo va a proceder eso. Y también en los informes de los celulares salió que la persona que está detenida, en sus mensajes o llamadas, más que no recuerdo, decía que, bueno, que el día, justamente el día de la fecha que pasó todo, él iba a recibir un monto de plata. Esos mensajes que decían, bueno, que él iba a entrar tal monto de plata en tal fecha, o iba a tener una plata para pagar no sé qué cosa en tal fecha, que coincidía justo con lo que pasó con mi mamá. Obviamente esos informes lo hace delitos complejos, después esos informes llevan un análisis mucho más profundo. Delitos complejos lo que hace es informarlo, enviarlo, y después, bueno, el trabajo de los abogados y de la fiscalía es hacer una investigación más profunda y ver que se puede sacar de los celulares. En cuanto a lo que vos mencionás de los celulares, los abogados de Núñez decían que no había nada concreto que lo involucrara o que tuviera vinculación en sí con el caso. Y también esto decís que había mensajes que dónde iba a recibir plata. ¿Ustedes creen que podría haber alguien cercano a tu mamá que la haya entregado de cierta manera o que esté involucrada y esté fuera de la cárcel? Sí, yo no sé si es cercano. Hay diferencia entre tener un vínculo y tener conocimiento. Yo no sé si la persona que en teoría puede estar afuera tenía un vínculo, pero sí un conocimiento, claro, del horario de mi mamá, de cómo era la casa de mi mamá, de que mi mamá vivía sola, que era una mujer grande, y que, bueno, eso la convertía en una cuestión, era más débil que otra cuestión. Después, en cuanto a las pruebas, esta persona pasa 14 veces por la casa de mi mamá. Pasa hasta las 3 de la mañana y puede pasar a las 6 de la mañana hay dos cámaras justo al frente de la casa de mi mamá, una queda al oeste y otra queda al este, y esta persona pasa por una cámara y no vuelve a pasar por otra. No creo que existan las desapariciones y se conviertan en invisibles. Evidentemente a esa hora, a las 6 de la mañana, pasó por una cámara, no por la otra, y es donde se certifica que ha subido al techo de la casa de mi mamá para después ingresar. ¿Quiénes son las personas que ya han declarado ante el juez en tribunales y quiénes son las próximas a hacerlo o que restarían? Las personas, bueno, han desfilado bastantes personas en las declaraciones, no me acordaría todos. Faltan personas claves, que yo no sé si en realidad puedo anunciarlas antes por el tema que no han declarado, pero sí, bueno, faltan personal de la Fuerza de Seguridad que han llegado al momento, personal de bomberos, que es muy importante para saber en qué condiciones se encontraba la casa cuando pasó, porque bueno, la primera que llegaron fueron bomberos porque no sabían qué había pasado, así que según como ya encontraron la casa puede servir para la investigación y bueno, falta gente cercana al detenido, falta gente cercana a mi mamá, tanto familiares, no sé si familiares, pero sí del círculo más íntimo de mi mamá, así que sí, faltan cosas importantes. Martín, volviendo a lo que fue ese 3 de marzo, ¿dónde estabas vos? ¿Cómo te enteraste? Y bueno, ¿qué fue lo que te manifestaron en ese momento que había ocurrido? Yo estaba en Mendoza, a mí me llamó el chico del vecino del frente de mi casa, Nicolás, nada, me preguntó por qué no podían contactar a mi mamá, que se quería pasar algún número, porque la casa se estaba prendiendo fuego. Yo lo primero que pensé fue, bueno, el auto de mi mamá no estaba, ellos pensaron, como todos, pensaron que mi mamá se había ido a trabajar y que algo había sucedido, que se había prendido fuego por otra cosa. Bueno, después ya con el pasar del tiempo, llamando gente para ver dónde estaba mi mamá, empecemos a, no la encontramos a mi mamá, ahí me dijeron que el celular de mi mamá estaba dentro de mi casa, y bueno, y ahí fue donde yo decidí viajar para acá. Y ya cuando llegué, bueno, ya en pleno viaje, las radios, todo, ya anunciaban algo, que primero dijeron que había una persona, una mujer muerta, yo en teoría hasta llegué a pensar que podía ser la chica que trabajaba en la casa de mi mamá o algo así, nunca me imaginé que podía ser mi mamá, obviamente. Y bueno, ya cuando viajando para acá ya me pude enterar, no por las radios más que nada, y por mis amigos, que bueno, había muchísima gente en la vereda de mi casa, había móviles, había periodistas, había bomberos, había policía, había de todo, así que bueno, era de imaginarse. Previo a lo que fuese 3 de marzo, ¿cuándo fue la última vez que vos habías hablado con ella? ¿Ella te había manifestado algo? ¿Estaba normal? ¿Estaba tranquila? Sí, sí, yo estuve con ella hasta el día anterior a las 9 de la noche. Yo me fui acá, pasé por el instituto donde ella trabaja, estuve con ella, la saludé, y ahí seguí, viajé para Mendoza, y hablé hasta la 1 de la mañana cuando llegué a Mendoza, hablé con ella porque siempre que llego le avisaba. Ella estaba acostada, recién terminaba de cenar, y no me manifestó nada, absolutamente nada. Martín, el caso de tu mamá generó mucha conmoción en la ciudad, hubo marchas, quizás algunos no la conocían, pero bueno, ¿quién era Mónica Ramos como mamá, como amiga, como profesora? Desde mi lado es una madraza, es la persona más hermosa que yo conocí en mi vida. No sé, para mí me pasé la vida con ella, era todo lo que yo tenía, básicamente, no somos una familia muy grande. Mi hermana vive en Francia, bueno, mis papás están separados, muchos divorciados hace mucho tiempo, así que yo, mi familia era mi mamá, era todo lo que yo tenía. Como madre es increíble, es increíble. Yo tengo 30 años y hasta el día de hoy me seguía cuidando como si estuviera 8 años, 5 años. Lo mismo para mi hermana. Mi mamá vivía por sus nietas, vivía por su casa, vivía, trabajaba para poder viajar, para poder verme a mí, para poder viajar a Francia, ver a mi hermana y a sus nietas. En su vida social, mi mamá no sé qué más decir en cuanto a todo lo que se ha dicho, porque, bueno, le dedicó 40 años a la profesión más bonita toda, que es la educación. Generó semillas en todos lados, dio clases, creo que más o menos eran 11 escuelas de San Luis las que dio clases, y entre que fue directora, supervisora y maestra. También le tocó estar en la gestión pública, a través de, creo que estaba en la Junta Clasificatoria de Educación, hace bastantes años. Tiene un currículum en cuanto a lo profesional, tiene un currículum impecable, y en cuanto a lo humano, ni hablar, es una persona hermosa, era una persona hermosa, y para mí lo va a seguir siendo todavía. ¿Cómo cambió tu vida en estos seis meses, teniendo en cuenta, bueno, que perdiste a tu mamá, que tuviste que mudarte a San Luis, y que aún no lográs saber la verdad de lo que está pasando, o de lo que pasó? Esa es la parte más, yo no es que me tuve que mudar, sí me tuve que quedar acá, lo que me demanda es que mi vida está hecha en Mendoza, tengo mi casa, tengo mi novia, tengo mi vida, tengo todo mi trabajo, mi universidad, tengo toda. Me tuve que mudar acá, por el tema este, de esperar qué pasaba con la justicia, yo nunca supuse que, no estoy al tanto de estas cuestiones, nunca pensé que esto iba a demorar tanto, mucho menos con la pandemia, a mí si yo me volví a Mendoza, me significaba que yo esté 15 días en cuarentena acá, más 15 días en cuarentena acá, y así, lo que a mí me posibilitaba estar al tanto, cercano a la parte de la justicia, y no, y los días son horribles, los días son horribles, yo todo lo que hago acá en San Luis, me recuerdo a mi mamá, o sea, cualquier calle que yo camine, en una escuela que estuvo mi mamá, en la que tengo que arreglar la casa de mi mamá, que eso ya es demasiado horrible, mi hermana está a 14.000 kilómetros, es desesperante para ella, tuve que explicarle a sus nietas qué pasó, y es imposible explicar lo que pasó, porque es horrible lo que pasó, y a mí sí, la vida es esto, han sido seis meses, de todos los meses esperar, salir, hablar, esperar que me digan algo, aguantar meses sin noticias de nada, absolutamente de nada, meses que pasaban desapercibidos para todos, y yo no tuve noticias de nada, sí, son los seis meses más horribles de mi vida, sin duda. ¿Qué le pedís a la justicia? A la justicia le pido que trabaje, que funcione mínimamente normalmente, nosotros no pedimos que la cosa de mi mamá, sea más importante que otra, no pedimos que se salteen protocolos, o procesos, para nada, sino que funcione normalmente, es decir, que toda la semana se pueda llevar adelante una pericia, toda la semana se pueda llevar adelante alguna audiencia, por declaraciones, que viendo que todo el tiempo que se perdió, se podría acelerar en todo lo que falta hacer, como dije, ya las cosas, ya todos los meses lo dije, yo todo este tiempo perdido, a mí no me lo vuelve nadie, a mi mamá tampoco me lo vuelve nadie, entonces lo que pido es eso, que lo tomen con respeto, con seriedad, con responsabilidad, no solo el Poder Judicial, sino creo que me parece que, tanto el Ejecutivo también, en su deber de interjudicial, también me parece que, la parte, muchas investigaciones de la policía, tenían que ver con la parte del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, hay muchas investigaciones que no se hicieron, muchas cámaras que no se controlaron, y todo eso ya quedó atrás, ya no se puede volver, cuando se pidieron las cámaras, ya había pasado el tiempo necesario, que las cámaras grababan las imágenes, entonces lo que pedimos es que, viendo que todo lo que pasó no funcionó, que reconozcan que no han hecho las cosas del todo bien, intentar que ahora las hagan, que funcionen, que se apresuren, que entiendan de que, de que atrás de esto, no es solo un papelerío dentro del Poder Judicial, sino que hay una familia, y no solo una familia, sino que este caso, vuelve a repetirse, acá verdaderamente hay gente que quedó afuera, hay gente que planificó esto, y que esto es una manera, un modo operando, de una manera de delinquir, esas personas todavía están afuera, y si ayer fue mi mamá, el día de mañana puede ser cualquier otra persona, y en cuanto a mí personalmente, y a mi hermana, si necesitamos realmente saber qué pasó, no nos alcanza con un detenido, que como dije, tiene la febrera suficiente para estar detenido, pero queremos saber, por qué pasó, quién más estuvo, cómo pasó, y todas las respuestas necesarias, para que se esclarezca, básicamente se esclarezca el hecho, y conozcamos la verdad, y el día de mañana podemos decir, que se hizo justicia, y que sabemos la verdad, y así mi mamá puede descansar en paz, y mi hermana y yo, podemos volver a intentar rehacer una vida, mientras estemos acá, yo no puedo rehacer mi vida, y mi hermana tampoco, porque no sabemos nada.